Agosto al costo en Vázquez. La promoción en la cual la mercancía vuela como polvo. Es aspirador importada Shopback, aspira polvo y agua. Perfecta para limpiar los hilos de la casa o la oficina. De 399 a 199 mil pesos. Ahora es más de lo que cuesta. La oportunidad de comprar barato, eh. En Agosto al costo.